Muy buenas tardes, esta es una transmisión oficial para nuestras dos señales, TV Perú y TV Noticias 7.3. Mensaje a la Nación del Presidente de la República, Pedro Pablo Cuchín. ¡Qué adelante! ¿Qué es la Nación del Presidente de la República? De que a pesar de su colaboración con la justicia peruana, esta justicia solo se ocupa de su empresa y no de otras. Esta supuesta afirmación es falsa. Como jefe de Estado, respaldo incondicionalmente la lucha contra la corrupción en todos sus niveles. Desde el Poder Judicial, la Fiscalía, el Legislativo y naturalmente el Poder Ejecutivo. En el trascendido, se dice que yo habría sido una piedra en el zapato como ministro de Economía contra los proyectos que promovía dicha empresa. Por ello, se afirma que después de haber sido ministro, se me contrató como consultor financiero de dicha empresa. Esta supuesta afirmación también es falsa. Como lo afirmé ayer en mi cuenta de Twitter, no he recibido aporte alguno de dicha empresa en ninguna de mis dos campañas electorales. Ni en el 2010-11 con la Alianza por el Gran Cambio, ni en el 2015-16 como consta en la documentación que poseen las autoridades electorales del Perú. Es mi deber, como Presidente de la República, respetar y respaldar a nuestras autoridades fiscales, judiciales y a su legitimidad. He acudido y acudiré a sus requerimientos cuantas veces sean necesarias, así como atenderé las solicitudes de información que me requiera el Congreso de la República dentro de los alcances de nuestra Constitución. Mi compromiso con ustedes fue entregarles al final de mi mandato un país mejor, con la economía recuperada y en franco desarrollo. Estamos en muy buen camino para lograrlo, definitivamente. Es fundamental luchar todos contra la corrupción. En esta lucha tienen mi compromiso. Y esta noche, ¡Viva el fútbol peruano! Ganaremos esta noche. ¡Viva el fútbol peruano!